Muchas mujeres con un polvo tienen. Nosotros los hombres creemos que las mujeres se disfrutan una noche entera. La mayoría de las mujeres lo que quieren es un tigre que la mate por media hora. La mayoría de las mujeres lo que quieren es un tigre que en 40, 30 minutos le haga de todo y bien hecho. Quiero que mi gente Andy Show HD me complace en presentar a este moreno, este bacano, porque este tipo es un bacano, para mí este tipo es un bacano, de las redes sociales. Yo me curo pila con ver a Manny, no había tenido la oportunidad de conocer a Manny, pero siempre lo veía ahí en los feeds, ni siquiera lo seguía, pero me topaba con Manny. Yo le daba ahí en los feeds, nada más veía a Manny y decía, coño, pero este tipo me tiene quillado porque defiende a las mujeres más que el diablo. Entonces, yo dije, algún día yo lo voy a entrevistar y le voy a decir que me tiene quillado, en verdad, porque se está defendiendo como demasiado a las mujeres, pero está bien, porque a la mamichula hay que defenderle, en verdad. Manny Papeleta, dime esto, mi hermanito. ¿Qué es lo que tú dices, sicario mío? Gracias por la invitación, para mí más que un placer estar aquí en tu espacio. Claro que sí. Señores, Manny es un moreno, pero hay que decir la verdad, el tipo tiene un cutie bacano, y no me vayan a decir que Andy está medio raro, el tipo tiene un cutie bacano, está en Nueva York. ¿Qué es lo que es, Manny? Estamos en Nueva York y no es lo mismo, no es lo mismo. Tú sabes que uno se cuida, y mi mamá es una leche, mi mamá es una leche, sí, salíamos a mí. Antes de nosotros continuar, déjame dar las recomendaciones a la gente que tienen que venir al mejor salón y spa que tiene el Bronx, Me Time, que estamos ubicados en el 1565 de Grand Concourse. Si usted quiere ponerse así bacano como Manny, bonito, bien decente, lucido bacano, tiene algún evento, Me Time es la vuelta, ya ustedes saben. Manny, dime, dame cotorra, ¿dónde tú eres? Mi hermano, soy de Santo Domingo, nacido en Villa Agrícola, después viví por un tiempo en la Autopita Duarte, el kilómetro 14, y ya mis últimos años en Santo Domingo, en El Millón, La Nuñez de Cáceres. ¿Tiguerón de allá tú, calentón? Depende del día. Depende del día. Hay personalidades para cada tipo de personas, no se pongan creativos. Te criaste tú con tu mamá, tu papá. Me crié con mi mamá y mi papá, sí. ¿A qué edad viniste a Nueva York? Estoy aquí desde los 18. ¿18 años? Sí. ¿Tú fuiste a la escuela allá y toda la vaina? No, mi mamá tenía una regla, manito. Mami no quería que nadie fumara hierba en mi casa. Sí. En mi casa usted tenía que estudiar en Santo Domingo y acabando la escuela deportado para el norte. Guau. En mi casa todo el mundo estudió la middle school, high school, todito hicimos la escuela en Santo Domingo. Qué duro. ¿Tú todavía, todavía hasta esta fecha, tú no fumas hierba? ¿Cómo? Porque tú no fumas hierba para nadie, como usted. Mami, no ve esta entrevista. No, 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 no fumo. ¿No fuma? No. No, pero está viendo un chamaquito sano. No fumo, pero no se come su vainita. Llega aquí entonces a los 18 años, mani. Sí, llego aquí a los 18. ¿Qué haces todos los 18 años aquí? Mi hermano, que llame todos los malditos días de mi vida. Tú sabes, yo en Santo Domingo estaba en ruling, en teteo, en vainas bacanísimas. Y cuando yo llego para acá, llego a un país que tú a los 18 no puedes entrar a una discoteca. Llego a un país donde yo no hablo inglés. Y en Santo Domingo yo vivía del cuento. Y aquí me tocó fájame a trabajar. Yo a los seis meses de estar aquí me quería ir, muchachos. Eso fue un proceso para yo acostumbrarme. Y después me puse una meta. Yo llegaba a los coros y yo veía a los tigres. Y ya, oye, estos palomos están hablando de mí. Y me puse palos míos. Dije, tengo que aprender inglés. Después aprendí inglés. Después le llegué al sistema. Y ya como a los ocho meses, ya yo había aprendido a hablar inglés. No como lo hablo ahora, pero ya yo decía, ya yo podía pedir un chicken wing and pork fried rice. Ahí, tranquilito. Y tú que pareces moreno, entonces. Y después, si le llegué al sistema, me monté. Y ya yo el año, yo era más gringo que Barack Obama. ¿Quién me sacaba de aquí? No llegaste tú a pasar vergüenza así, porque tú pareces moreno, entonces. Y la gente de una vez, yo aquí. No, mira. En Santo Domingo yo fui a un colegio que te inculcaban mucho el inglés. So, yo cuando vine, no tenía una conversación fluida. Yo no podía entender mucho de lo que decían, pero yo me sabía el verbo to be, montro. Yo, hey, how are you? My name is... El bien es hey, la baila. Sí, yo te conjugaba el verbo to be. I am, you are. ¿Tú le metías a mano a esa vaina? Sí, normal, normalito. Venga acá, ¿es un mito o es verdad lo que dicen de los morenos que lo tienen allá? Porque yo soy, tú sabes, indiesito, pero tú que eres más moreno que yo, un tipo alto, fuerte, decente. Dicen que los morenos tienen una vara larguísima. ¿Es verdad o es mentira? Aclarame eso, Manny. Mira, ¿qué te digo? Hay tigres que papá Dios no hizo proporcionadamente bacano. Y hay gente que no. Yo no ayudo a yo que eso no tiene que ver el color, pero yo sé que los molletos representamos bacano. Y el tipo dice, no hizo. Como que él ya... Incluyeme ahí, por si acaso. Los molletos representamos bacano, pero no puedo hablar por todo el mundo, pero en la lista de review me han dejado un par de estrellas. ¿Te han dejado un par de estrellas ahí? Sí, sí. ¿Por qué tú defiendes tanto a las mujeres? Dime. Porque vivo y muero por una mujer, muchacho. Es que lo más rico de este mundo es una mujer. Entonces, ¿cómo no defender lo más bello, lo más rico? Pero es complicada la mujer. ¿Cómo se complace a una mujer hoy en día? Es que en realidad, la palabra complace a una mujer abarca demasiado. A una mujer tú lo que tienes es que entenderla. Y cuando tú la entiendes, ya por ende, tú eres capaz de complacerla. Pero si tú nunca la vas a complacer al 100%, porque como un ser humano cambia. Y todos los días, a lo mejor lo que a esa jeva le gusta, a verme pasado, a este mes no le gusta, porque como mujer ella misma se complica la vida. Entonces, para tú complacer a una mujer, yo creo que la palabra clave es entenderla. A la hora que tú entiendes a una mujer y tú sabes con quién tú estás, se te hace más fácil complacerla. Y sabe cuándo usted tiene que callarse la boca, porque es que esa hormona es un pleito, que hasta ella misma están en pleito con ella misma. Una mujer que se levanta a virar con la menstruación que ya, y tú dices que hablando disparate. Entonces, usted tiene que entender que la jeva amaneció virar y que a usted le toca, a veces baja la cabeza y callarse, no todos los pleitos hay que echarlos. Hay pleitos que tú los ganas sin decir nada. Tú nada más le tienes que decir, sí, mami, está todo normal. Y cuando esa jeva se ponga cuculeca, usted pisa como los gallos y le dice, tranquila, mami, acacho. Y ya, porque el hombre eres tú. Estos hombres que trabajan, que le dan todo el cheque a la mujer, dicen, mira, mami, tú eres la que va a controlar el dinero que entra en la casa. ¿Tú lo ves bien eso? No, tiene que haber un balance. Tú tienes que, está bien que la mujer lleve la finanza de un hogar, porque la mujer es más organizada. Pero tú tampoco, como hombre, estás supuesto a darle a una mujer todo lo que tú te ganas. Tiene que haber un balance. Esas mujeres, ustedes tienen que saber los gastos del hogar, saber cuánto ustedes necesitan para sobrevivir. Tú tienes que sacar una porción de tu cheque para eso. Usted saca una porción para usted, para su recorte, para el tigereo, para usted en los bolsillos, y usted y su mujer tienen que tener un fondo bacano de ahorro. Tú lo que está mal es tú clávate todo lo que tú te ganas. Y a la mujer tuya, déjala que se la lleve el diablo, porque hay mujeres locos que están con unos tigres que le aplican el 90-10. Ni siquiera un 50-50. El 90-10. El 90 del sueldo de ella, pero el 10 para ella y él muy bonito. Sí, estamos en el 2023 ya, Manny. Manny, se ha dado a conocer en las redes porque el tipo es un experto en mujeres. El tipo es exquisito. ¿Cómo que se dice? Esa gente que son probadores y que es exquisito. Catador. Catador de mujeres. El tipo es un catador, ¿verdad? Manny, hoy en día el hombre debe de poner entonces 50-50 con la mujer. No, el 50-50 yo creo que se aplica en un hogar donde tanto el hombre como la mujer están luchando juntos, pechar para adelante. Si usted y yo estamos los dos brócolis, empezando desde nones, desde cero, y no tenemos un sueldo bacano donde yo como hombre puedo decir las responsabilidades son mías y yo vamos a tener 50 y 50. Pero como hombre, tú tienes que todos los días superarte más para que ese 50 se convierta en un 80, para que se convierta en un 90 y que llegue un punto que tú como cabeza del hogar, usted supla porque usted fue que sacó a esa mujer de una vaina. Es tu responsabilidad ponerle un techo en la cabeza a una mujer. Es tu responsabilidad proveer para esa mujer. Y es responsabilidad de la mujer ayudar como ella pueda, pero tú no puedes dejarle la carga económica a ella. ¿Usted sabe qué usted hace, mi amor? Aquí el hombre soy yo. Aquí está renta, esto billet lo pago yo. Ayuda con la compra, se acabó el pan. Brega, bacano. Si usted ve que falta una vainita, usted va y lo busca. Pero tú no puedes estar con una mujer que tú digas, la ponga está pagando renta, pagá, billet. ¿Tú sabes por qué? Porque ella te va a ayudar con la renta, te va a ayudar con los billet. Tú la vas a ayudar a la baja. Tú la vas a ayudar a fregar. Tú la vas a ayudar a limpiar el baño. Entonces ella a ti te va a ayudar con los billet tuyos y todos los oficios son de ella. Eso no es 50-50, eso es una esclavitud. Claro. Dale mente. ¿Tú estarías con una mujer que trabaja en McDonald's? Claro que sí. Y la saco del McDonald's y la pongo bacanísima, mami chula. Porque es que un trabajo no define una mujer. Tú no sabes la condición. Estamos aquí en Estados Unidos. Cuando viene a ver a Jeva, no tuvo oportunidad de tener una vaina. Cuando viene a ver, está trabajando con los papeles de Ramón. Y en McDonald's fue que pudo progresar. Eso si usted conoce la historia de Cinderella, monstruo. ¿Quién? Te quito ese uniforme, mami, te pongo un colal de Modena. Pero ven acá. Mami, traíme unos chisbelgels que tengo hambre. ¿Tú estás loco? Sí, no, eso no importa. Un trabajo no define la mujer. Ahora que tú dices eso, que un trabajo no define a la mujer, una mujer que trabaje con ejemplos como stripper, ¿se considera una mujer cuero? No, una mujer jociadora. Una mujer jociadora. Una mujer jociadora. ¿Por qué? No es un cuero. No, 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 no. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque una mujer stripper que te deja a ti en la casa, se va a un street club a donde hay hombres, la mujer va a ofrecerse a dejarse tocar por todas partes para que el hombre le dé dinero. Sabrá Dios lo que hace por ahí también en esos cuarticos oscuros que están en el street club. Mira. ¿No es un cuero entonces? No puedo quitarte la razón al 100% porque esa es la mentalidad que tenemos muchas personas, pero tengo para decirte que hay strippers que son más serias que muchas mujeres que están en su casa. Y con esto no quiero decir que hay mujeres que son mejores que nadie, pero eso es un joseo. Vivimos en un mundo donde el cuerpo femenino, el cuerpo de una mujer llama mucho la atención, despierta mucho morbo y nosotros los hombres nos desrochamos por tener una mamichula al lado. ¿Cómo tú le vas a decir cuero? Una mujer que sabe que ella está mamichula, que a lo mejor ha tratado de tener varias, varias oportunidades de buscar por otro lado y no lo consigue. Y cuando lo consigue no es suficiente porque a lo mejor es mamá de pilas de chamaquitos que no le dan ni siquiera un chazupol. La renta aquí es carísima y ella sabe que tiene un chapón bacano y que si mené esa chapa, le van a tirar pilas de cuartos y que lo que ella se hace en una noche no lo va a hacer en un night to five todos los días. Que ella trabajando de noche puede estar con sus tigueritos de día, llevarlo a la escuela. Tú no le puedes decir cuero porque no todas las mujeres que están metidas, meniendo la chapa, la están dando. No, porque las mujeres que menían su chapa saben que el día que le entreguen el hombre no le va a seguir dando. Entonces eso es lo que ya venden, la ilusión. Entonces yo a yo que no, yo a yo que llamarle el cuero a una mujer que menía su chapa, mami, que tú estás mamichula, así rica. Y que decirte cuero, eso es como faltar el respeto al gremio de mujeres que están buenas y que se están buscando su cuarto. Entonces yo te apoyo. ¿Natural o hecha, mami? Mujer. ¿Mujer? No importa si es natural. Está en un hoyo, tú le das para allá. No, mujer, es que oye lo que pasa, es que natural o hecha sigue siendo mujer. Si usted, si usted tiene la condición y tiene los cuartos de que tú te puedes poner mamichula, te puedes poner bacana, ¿por qué no? ¿Por qué no engrandecer la belleza? Y si a ti Dios te hizo naturalmente bella y tú no necesitas a nadie, Dios te bendiga. Pero si usted para levantarse la autoestima, si usted porque quiere una nalguita más bacana, si usted quiere ponerse bacana y usted tiene el dinero, dele. Porque hay muchas mujeres que después que paren el cuerpo le cambia y necesitan un tú no para apretarse y para ella sentirse bacana, mamichula. Hoy en día la mujer, como yo te estaba diciendo, es muy exigente, ¿verdad? Sí. Hoy en día la mayoría de las mujeres quieren un tigre, que el tigre tenga cuarto, que el tigre esté parado. Te hice la pregunta del McDonald's, porque el día pasado yo le hice una entrevista a una chica y le dije, ¿tú estarías con un hombre que trabaja en McDonald's? Y me dice, no, ¿tú estás loco? Yo nunca estaría con un hombre que trabaja en McDonald's. Yo quiero un tipo que esté representado, que esté parado, que esté... O sea, las mujeres no están en esa de que vamos a empezar de cero. Vamos a empezar de que, mi amor, vamos a qué sé yo quién. ¿Cómo un hombre identifica, por ejemplo, una chamaquita que tú sepas que desde el principio tú sales con ella a cenar, lo que sea, y tú dices, esta chamaquita lo que está es atrás de los cuartos? Mira, para empezar eso, lo primero es que el hombre tiene que tener cuarto. Muchos de los tigres que le dicen chapeadoras a las mujeres están en olla. A usted no le van a chapear nada, mi hermano. Usted no tiene cuarto. Entonces, eso hay que decirlo, porque son pocos los tigres que se buscan su cuarto, que tú le oyes diciendo que fulano es una chapeadora. No. El que tiene cuarto, si quiere un culo bacano, se pone un presupuesto, se pone un bollo y dice, yo para darme ese culo estoy dispuesto a gastar como 5 mil dólares. Como él lo gata, no importa. Cuando tú no tienes los 5 mil dólares y la jeva te tira, tú crees que te están chapeando porque tú querías un gato gratis. Pero, cuando tú conoces una jeva, y si tú quieres saber si la jeva le quiere llegar a tu bolsillo, tú lo que tienes es que cerrar el bolsillo y ponerte creativo. Pero te van a sacar los pies en ese proceso. No. Si usted tiene personalidad, si usted es bacano, no. Porque, tú puedes cerrar el bolsillo en cierta forma de que tú todavía puedes salir con esa mujer y llevarla a un restaurante bacano. No te devolves. No te devolves. Usted no puede estar regalando mucho desde el principio, porque cuando tú no das, la jeva, si estaba atrás de los regalos, se te va a mover. Pero cuando tú a esa jeva le das la oportunidad de que te conozca, camina, porque es tu responsabilidad caminar, el que quiere bajar esos panties a usted. Cuando yo digo cerrar el bolsillo, no es cerrarlo por completo, sino que usted ya le va a dar un trato regular, no extraordinario. Y si la jeva se lo gana, usted se pone extraordinario. Que si la jeva de verdad no está atrás de usted y ella está viendo que, y ella sabe que tú tienes tu cuarto, pero que tú tienes limitaciones, porque tú estás más o menos viendo que lo que se te va a mover. Pero si a la jeva es inteligente y está armando el muñeco y la jeva le sabe llegar a la vaina, se queda. Hay que bajarle al pozo a la mujer obligatoriamente. Sí, el hombre que no mame el pozo no merece que tú le abras la pierna, mami. No. No. Es un desperdicio. Y se le mame el pozo con todo. El mu, el mu decide. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dime? Ya tú estás mismo, tú eres suavecino, usted tiene que darle con todo, sin arco. ¿Cómo diablo tú le vas a coger arco a una mujer? ¿Cómo tú vas a tener una jeva que tú te vas a poner bruto y que le encueraste y se lo mire? Esa jeva está seca. Esa mujer hay que citarla, esa mujer hay que jugar con su cuerpo, esa mujer hay que buscarle una teta, abrirle la pierna, vamos a darle ese teto, darle par de nalgadas. Oye, cuando tú vas a un restaurante, lo último que te dan es el plato fuerte. El cuerpo de la mujer es un menú y entonces lo último que tú vas a hacer es metérselo. Esa jeva tú tienes que gozarte ese cuerpo. ¿Cómo excitaría Manny, una jeva así al éxtasis ya, que la va a correr así a nivel ya de una manera, una locura? ¿Cómo yo le excitaría? Yo a esa mujer le haría de todo menos metérselo. Cuéntame. Esa mujer tiene que pedirme que yo se lo meta, que se desespere, que me diga Manny, métemelo. Esa jeva hay que chulear, esa jeva hay que besarle el cuello, jalarle el pelo, morderle una tetica, mamarle la teta así, besarle la barriga, lamberle el ombligo. Cuando ella crea que tú se lo vas a mamar, soplárselo así, lamberselo. Y después jugar, jugar como así entre la pierna. Tú juegas así entre la pierna y cuando ella jura que tú se lo vas a mamar otra vez, vuelve y se la sopla y se lo lambe y después sube para arriba, le aprieta el cuello, le abre la boca, le escupe, viene, se lo mamar rico. Y cuando ella se venga, que le tiemblen la pierna, no te despegues. Entonces a jeva le va a hacer una pausa y le va a bajar la intensidad y se lo va a seguir mamando. Y cuando ella se ponga así sensitiva, que parece que está así en un gensain, tirando toda la seña, esa mujer te va a decir, mami, métamelo. Ahí tú se lo metes. Esa jeva oye, si los reviews no son de tres, cuatro, cinco estrellas, usted no se merece que mami vuelva a ponerle la mano. ¿Es necesario tirarle más de un polvo a una jeva? No. No. Porque no todos los polvos son iguales. Depende de la calidad del polvo que usted eche. Porque si tú agarras una mujer y esa mujer en el primer polvo, usted se toma su tiempo y usted juega con el cuerpo de esa mujer y es un polvo rendido. Te estoy hablando de un polvo que entre piloneo, cabeceo y el jugueteo, usted duró como de 40 a 50 minutos y esa mujer a usted se le entregó dos o tres veces antes de usted meterse. A usted se lo metió, se le entregó una o dos veces. Esa mujer no quiere, ella se echa otro polvo. La mayoría de veces ella ha hecho un polvo para complacerte a ti. Pero muchas mujeres, muchas mujeres con un polvo tienen. Nosotros los hombres creemos que las mujeres se disfrutan una noche entera. la mayoría de las mujeres lo que quieren un tigre es que la mate por media hora. La mayoría de las mujeres lo que quieren un tigre es que en 40 a 30 minutos le haga de todo y bien hecho. Oh, lo vaina así. Y hay noches de bellaquería, hay noches de alcohol que son para tú amanecer dando canquiña, pero no toda la noche se amanece. Hay algunos tigres que salen con una jeva, ¿verdad? Le invierten su billete, la llevan a cenar, una cenita, una vaina y se van con la tigra para la intimidad, la primera vez, Normal, sí. Resulta que cuando están en la intimidad con la jeva, que la tipa se desnuda, tú sabes, máquina, se ve bien, están ahí con su jeva, se ponen su vaina, el tipo resulta que se viene nivel Dios, rapidísimo, se vino el tipo. El tipo viene y se siente en la cama y vienen las excusas. Mami, discúlpame que me vine, me puse nervioso, esto nunca me había pasado, mi primera vez, tú me gustas demasiado, yo estaba muy cansado, ¿a qué se debe eso, mami? El tipo es precoz. No más de ahí. Mi amor, mira, no sé, yo hice un contenido recientemente donde estábamos hablando de eso y es que hay hombres que son precoces y también existe que hay tigres que el primer polvo, el primer polvo es para un desperdicio y después del primer polvo ya el segundo se pone un poquito emocionante, pero hay tigres precoces y un hombre precoce te va a utilizar todas las excusas y entonces el hombre precoce, el hombre precoce, después que se viene rápido le cambia la personalidad porque ese tigre que estaba así, que te mandaba esa nota de boca que decía, diablo mami, cuando yo te agarre te voy a romperse el culo, cuando él te agarra que trata de romperse el culo y se viene de una vez se convierte en víctima y parece así como María Magdalena en una esquina de la cama, así, como tímido, casi llorando, ¿cómo que se pone? así, a mí nunca me había pasado esto, tenía tanto tiempo deseándote que cuando te lo metí me vine de una vez y entonces ¿sabes cuál es la clásica? ¿sabes cuál es la clásica? ¿cuál es? diablo, mi amor, es que tú me gustas tanto, tú me gustas tanto, que ¡uh! Es que tú me gustabas demasiado, ¿verdad? Tenía la vida entera deseándote. Uno se ríe, pero es verdad, tú y yo como que hemos usado demasiado esta vaina. Oye, te voy a decir una vaina, te voy a decir una vaina. Uno está aquí en bacanería y estamos en vaina, pero todito hemos pasado por eso. Claro, Manny, entonces, el tigre que se le venga de una vez a una tipa no merece una segunda oportunidad. Ya, suéltalo. Sí, merece una segunda oportunidad porque es que tú no sabes, uno está aquí en cura y vaina, pero... No, porque el camarógrafo me estaba sudando. Ayúdalo ahí, porque él estaba sudando. Porque hay que ver cuántas veces le pasa. Porque mira, hay día malo, hay día malo. Mira como hizo el man, le dije cinco veces. Mira, hay día malo, hay día malo. Yo hallo que tu conexión, la relación tuya con tu huevo tiene que ser sincera y honesta. ¿Cómo así? Que yo hallo que el huevo tuyo tiene que saber en el cuerpo que está. Si el huevo tuyo sabe que tú es un tigre que le ha dado comida bacana la vida entera. Si usted siempre es su par de mamichulas y el huevo de usted resuelve como tiene que resolver. El día que te falle, tú tienes que decirle, monstruo, hemos tenido mejores días y seguir caminando. Tú no puedes dejar que te futre. Si tú dejas que te frute, el problema eres tú. ¿Te ha pasado a ti real? ¿El qué? Que no se te ha parado. Nunca en la vida. Gracias, papá Dios. No, tú tampoco lo vas a decir aquí. No, no, no. Ey, ey, ey. Tú tampoco vas a decir que va a venir en televisión nacional e internacional. Te voy a dar una luz. Te voy a dar una luz. Somos hombres y estamos en la calle. Oye, somos hombres y estamos en la calle. Pero a mí todavía el sol de hoy no me ha pasado de que yo he estado con una heavy y de que no se me ha parado. ¿Está invito Flo Mayweather? No, no. El c***o mío y yo estamos bacanísimos. Tienen una relación bacana. Sí, sí, sí. No, no, no. Porque yo... Dime, Joaquín. El loco. ¿Qué es lo que? El loco tiene hambre. Quiero chocar. Sí. El loma que dice chocar, chocar. Sí, no. Todavía no. No me ha pasado. Le dándole men ni cuando chamaquito. No, y tú sabes que uno bebe mucha vaina, mucha vitamina y mucha vaina de ir para el gimnasio y no, todavía. Gracias, papá, Dios. ¿Y la vaina y la miel, la vaina que se beben los tigres? ¿Es necesario eso? Sí, 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 pero con un propósito. Porque tú sabes que hay noches que son para hacer maldad. Hay noches que usted quiere gozar, que usted quiere disfrutar. Como te dije, no todos los días tú vas a echar el mismo polvo de los 40 minutos, pero qué rico es y tú agarra a la mujer tuya y decirle, mi amor, búscate los vibradores, búscate todos los plásticos, bébete esa vaina que me voy a beber esto y ponete creativo. Pon esa mujer en cuatro con un vibrador entre las piernas, ponela de espalda y dale, métele la vaina. Tú tienes que tener la cama a la cama, tiene que parecer mundo de juguete, monstruo. Espera, espera, espera. Dime. Tú mencionaste un vibrador. Normal. Tú sabes que regularmente hay muchas personas que tienen muchos tabús de que si tú estás casado con tu pareja, tu pareja no puede tener un vibrador. ¿Es necesario de que tu mujer tenga vibrador estando casada contigo? Sí, el sexo no puede tener restricciones. Tiene que haber libre albedrío. Esa mujer tiene que gozar. Al contrario, una pareja que esté casada y no hay un vibrador, ustedes tienen un sexo aburrido porque ustedes tienen la vida entera que no hayan hecho. Entonces, usted tiene que agarrar a esa mujer y un día tú le dices, mami, bébete eso. Usted se bebe eso y se ponen los dos bacanísimos y busca los vibradores y esa jeva. ¿Tú sabes lo rico? Que una mujer dique parándose alante de ti con un vibrador y tú dándole así al pasito. No duro, al paso para que ella lo sienta. Que cuando las mujeres tienen ese vibrador y tú le estás dando al paso hacen así, aprietan. Aprietan, loco. Eso es rico. Eso es rico. Eso, mi amor, si usted es su marido no la deja usar vibrador, cambie de marido y busques un vibrador bacano y después usted se busca un tigre que sepa gozársela a usted con tu vibrador. Vale, el hombre que tiene novia o vive con su novia o con su mujer debe de cohibirse a masturbarse. No. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú te vas a dar duro en un deporte si usted no practica? Practica ser maestro. Es verdad. Coño, tiene ciencia. Ey, el tipo es un sicario, oíste. No, usted no puede. Hablen con el tipo. Sí, ¿cómo tú te vas a dar duro en un deporte si usted no está practicando? Hable, tírense fotos con el tipo y me agradecen luego. Claro, la práctica ser maestro es el culo de la mujer suya, eso es home club. Ahí usted va a jugar un juego bacano y a salir victorioso, pero tú no puedes jugar bacano si tú no estás practicando. Tú no sabes si tú en el 1, 2, 3, 4, 5, 7, en el que tú te vienes. Entonces usted tiene que hacer bacano de vez en cuando para tú más o menos saber dónde te la verás y cuando tú vas tú estás más ready. Claro. Y además, acuérdate, oye la ventaja de la paja, que mucha gente no sabe en eso. La mano tuya aprieta más que un toto. Por más apretar que tú una tipa, la mano tuya aprieta más que un toto. Cuando usted se paga de vez en cuando el güero tuyo se acostumbra que lo agarren de cierta forma un poquito más apretado. Cuando tú vas con una tipa, no importa cuándo te aprieten, tú miras para abajo y tú dices yo me lo aprieto más de ahí y usted da mal atigazo. ¿Tú me entiendes? Eso es verdad. Entonces sí, los tigres míos pajes de vez en cuando que una pajita el año no hace daño. Tú sabes que tú tienes flow de tiguerón y vainas así, pero ¿te han roto el corazón a ti a nivel de amor y vainas así? No, gracias papá Dios. ¿Nunca te han roto el corazón? ¿Tú no te han enamorado entonces? Me he enamorado pero no me han roto el corazón. Nunca te han roto el corazón. Entonces tú no has tenido ruptura, ruptura amorosa. ¿Qué te digo? ¿Ruptura? Claro, he salido de relaciones pero he salido de relaciones con mutuo entendimiento. ¿Cómo se sale de una relación con mutuo entendimiento? Con madurez. Porque muchas veces el amor no es suficiente. Entonces cuando tú de verdad quieres una persona o cuando tú de verdad tienes una relación bacana con una persona y ustedes se dan cuenta ya que las cosas no van para ningún lado y hay un entendimiento de que ya no se puede más y cada quien se va respetándose. Eddie, tú te vas con pena pero en mi caso personal no con el corazón roto porque he comprendido que me he alejado de esa persona por mi propio bien o por el bien de ella. Yo hallo que a ti te rompen el corazón cuando te son infieles. A ti te rompen el corazón cuando te mienten, cuando te maltratan, cuando te humillan. Pero una mujer que te dice a ti que por el que oyes razón no puede estar contigo y una mujer que no abusa de esa confianza ni abusa de ese amor, yo hallo que no te rompió el corazón, te salvó el corazón porque esa mujer te dejó ir para que tú sigas creciendo y tú te buscas una tipa que de verdad te quiera como tú mereces que a ti te quieran. ¿A ti nunca te han engañado entonces? Que yo sepa, no, cuando viene a ver me han pegado peles cuernos pero que yo sepa, no. No, que tú sepas. No, a mí no, yo nunca, nunca he estado con una mujer el que ni siquiera yo sospeche que me trae. Tu relación más larga entonces, ¿de qué tiempo ha sido? Nueve años. De nueve años. La mamá de mi hija. Después que una relación se acaba, hoy en día, porque en el tiempo quizás nueve años atrás quizás las redes sociales eran tan, ¿verdad? Tan virales. Tan virales ahora mismo como tan necesarias, ¿verdad? Como ahora. Después que una relación se acaba, ¿debería la pareja desbloquearse? Como hoy en día se bloquean, se bloquean de WhatsApp, se bloquean de Instagram, etcétera, etcétera. ¿Tú lo ves necesario eso? Depende. ¿De qué? De cómo hayan terminado. De qué tan stalker sea la otra persona. Depende porque muchas veces, mira, yo dije, inclusive, eso fue el contenido que grabé anoche, que existen dos tipos de mujeres. Está la que te bloquea en las redes sociales y la que te bloquea en vida real. Cuéntame de eso. Mira, la jefa que te bloquea a ti en las redes sociales es esa mujer que te bloqueó porque ella no quiere que tú veas lo que ella está haciendo, ella no quiere que tú la molestes, que tú le dé un like, pero también te bloquea para no verte porque tampoco quiere ver algo que la lastime. Pero hay mujeres que son bacanísimas, que son el final, que te bloquean en vida real, papá. Esa mujer, no le importa que tú la veas, esa mujer pone su historia y cuando pone la historia a veces sube para arriba para ver si tú la viste, pero te ignora como si tú te hubieses muerto porque automáticamente tú te dejas de una persona, tú te bloqueas sentimental y tú bloqueas la conexión, pero ahora mucha gente la llevan al extremo de que te bloquean hasta por WhatsApp. Pero depende, yo creo que si la persona es necia, que tan stalker tú eres, que hay tigres que no dejan que las mujeres se muevan, hay que bloquearlos, ponerle una orden de restricción. Hay muchos hombres que pasan de ese, hola mi amor, ¿cómo tú estás? Tu maldita madre, no te me pegue, es normal. Sí, de buenos días, princesa, hay unos tigres que son picantes, hay unos tigres que son intensos. Oye, después que la relación se acaba, tú sabes que uno, en el momento de uno estar enamorado, uno se manda una foto picante. Después que la relación se acaba, ¿debería uno borrar las fotografías triple X que uno se manda con su ex? Yo creo que eso tiene que quedar ahí para los recuerdos y la paja. Para los recuerdos y la paja, sí. Tú lo que tienes que tener privacidad con esa vaina que tu pareja actual nunca vea eso, pero tú sabes lo bacano es que tú un día levantaste trañando a tú y tú déjame ver el culo de fulano y tú no... Maldita. Hay que tener un folder. Maldita. Y si ustedes se graban singando mejor, eso es fotos y recuerdos porque ahí tienes que dar memoria. Esas son vainas que tú viviste y que tú no puedes borrar. Hay que tener un folder entonces, una vaina. Tú te tienes que tirar su vainita, usted tiene que tener su cosita ahí para cuando tú estés trañando tú resolver. Coño, man, tú y yo pensamos diferente entonces. ¿Por qué? Yo pienso que hay que borrar toda esa vaina. ¿Qué te digo? Si la persona... Yo borro todo, yo borro todo. Yo borro todo esa mierda y ya se borró toda esa vaina porque uno dice que volvé, tú sabes, ve toda esa vaina como que... Mira que lo que... Oye lo que pasa, el hombre piensa con el huevo. Dime. Tú sabes que nosotros tenemos dos cabezas, ¿me entiendes? Y nosotros cuando amanecemos pensando con la cabeza de abajo, que esa es la cabeza más inútil que el hombre tiene, la de abajo, porque esta es pensante. Esta es la que piensa para trabajar, para la familia, para la vaina, ¿me entiendes? El huevo domina esta. Ajá, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros amanecemos pensando con la cabeza de abajo, con esta, que esta cuando dice le quiero dar a tal fulana, esta amanece de controlar así, mira. Entonces, mira que lo que... Entonces, uno se pone a buscar una foto, uno tiene guardada por ahí de la ex y uno dice, diablo, la quiero buscar, le quiero dar. Entonces, mejor uno borra esa foto y se olvidó. Yo borro todo, borré todo. Te fuiste para el diablo y ya, yo no busco a nadie. Todo tiene sentido. Yo no extraño a nadie y te puede ir para la mía. Pero te voy a decir algo y corrígeme si tengo, si estoy equivocado. Por más que tú deseas una jeva, por más que tú te has puesto para esa mujer, agarra esa misma foto y darte una a** y dime si tú se lo quieres meter. También, tienes razón. Si tú no tienes la foto, p***ate, tú fácilmente la buscas. Pero, si tú ha una jeva, ya tú sabes que ustedes ni siquiera se hablan ni nada y tú agarras una foto y te hiciste una caja. Después que tú te vienes, tú te acuerdas de todos los problemas que tú tuviste con esa mujer y tú dices, diablo, casi pongo un huevo. Gracias a Dios me hice una p***a. ¿Tú quieres saber si eso es verdad? Un sábado por la noche, pongo una pinta encima de la cama, la moña que tú vas a gastar y cuando tú te estés bañando, p***ate y dime si tú vas a querer salir. De verdad, de verdad. Ahí yo voy contigo. Tú dices, ¿pa' qué diablo yo voy pa' la calle? Ya yo me vine. Hágate esto cuantos. Y tú llamas a los tigres y tú dices, yo voy a ver un amor. Yo voy a llegar. Ya yo... Ya yo te he venido. Ya yo te he venido. Móntalo. Mane, estoy viendo que te estás yendo bien en las redes sociales. Tienes muchos seguidores. Dicho sea de paso, quiero felicitarte por lo que está pasando contigo también. Veo que estás haciendo unos shows que se están llenando. Invitarte para mi próximo show este es el primero de diciembre aquí en el Bronx en MG54. Tengo un show, un mani papelete en vivo, un live. Dale para allá para que te cure. Esos shows salen durísimos. Cuéntale a la gente qué es lo que tú haces en los shows y dónde es los shows para que la gente más o menos vean dónde están los itinerarios, cómo te siguen en las redes sociales, etcétera, etcétera. Dale. Mira, los shows son un concepto muy bacano. Es un poquito de lo que hago en las redes con ya lo que es una temática de un show en vivo. Llevo mi DJ y tengo un piano. Se interactúa con la mujer, el público y ahora mismo nos estamos presentando donde nos contraten. Tenemos en este mes de diciembre, estamos en MG54 y estamos en El Rey. Eso es el primero de diciembre, el día 15. Luego vamos a Santo Domingo. De Santo Domingo volvemos a Panamá. Y cuando regresemos, ahora comenzamos a trabajar con Ronnie Production y vamos a hacer la gira del pueblo porque estamos haciendo show en teatro. Hacemos show en teatro y aquí en New York nos presentamos en Ambiente y el Ambiente eso fue un showdown. So, para darle la oportunidad a esas mujeres que nos quieren ver y que a lo mejor se les hace difícil a un teatro, se les hace, vamos a hacer una gira del pueblo. Son 10 fechas exclusivas y son, me parece que son 6 estados diferentes, pero es una gira de discoteca, al pueblo, para el grajo, mami, para que salga. Eso es un mani papelete en vivo, lleva a tu marido para quemarte los días ahí. Duro. So, lo que tú vas a hacer, tú interactúas con las mujeres. Sí, le damos un poquito de participación a las mujeres, pero es un show, una producción con música, con el piano, diciendo cosas que las mujeres quieren escuchar, haciendo que las mujeres ríen, lloren. Eso es, pasala divertido, pasala bacano. No, pues yo me alegro Manny, de verdad, nosotros vamos a seguir como prensa apoyándote. Gracias, gracias, mi hermano. Me alegro de verdad la oportunidad de darnos tu espacio, tu tiempo, que sé que tú estás en tu gira y tus cosas. Ya dámelo un mensaje a la gente, especialmente a nuestra diapora dominicana, que ahora en diciembre los muchachos se me revoltean allá en Santo Domingo y andan en los motores a 500 mil. Esa vaina, esa vaina como que para este tiempo yo te lo voy a poner más bacano. Porque los tigres se me ponen en los motores allá a millón y ellos se ponen a beber, entonces ya tú sabes lo que pasa. Ni voy a mencionar que mejor. Mira, estamos en diciembre y acuérdense que este no es el último. El año que viene, viene otro y después viene otro más. no quiera cometer el mundo en un día. Que lo que tú no hiciste este diciembre lo puedas hacer el año que viene. Si tomas, no manejes y si manejes, no tomes. Fácil, sencillo, la vida es muy corta, todo el mundo se está muriendo, eso no te busca la muerte tú mismo. Y a ti, mi amor, las mujeres que siguen el monstruo aquí, acuérdate que estamos en diciembre y esta es una fecha muy peligrosa. Si tú eres amante, te darás cuenta y si tú estás casada y te están pegando los cuernos también. Ese hombre, el 24, se la tiene incómoda, mami, porque que mira, el 24 es para la esposa, el 25 para el amante. Ese hombre a ti, el 24, te dice que tiene que trabajar. Mentira, mi amor, él está en su casa, ese teléfono no está dañado, no te adique en el playmoo, eso, él lo puso en do not disturb y usted la llamada de usted no entra, en él usted le va a tirar el 25, soltése tranquila, que usted le toca a los 25. Los 31 son para el amante, mi amor, él se pasó el 24 contigo, el 31 te dijo que va para la calle con los tigres, tiene que reportarse, o pónganse en orden, arreglen ese horario y este Manny Papeleta se me cuidan. Miente, sigan a Manny Papeleta en las redes sociales, les voy a dejar aquí debajo su Instagram y también su canal de YouTube para que ustedes apoyen también su contenido. Manny, estamos activos, feliz Navidad a todos ustedes también y ya ustedes saben, sigan aquí también la página del spa y del salón Me Time, les voy a dejar toda la información aquí debajo, bendiciones, han dicho la vuelta, estamos activos.